Hola hola amigos bávaros. Bienvenidos una vez más a su canal Super Bayern, el mejor y más completo canal de YouTube dedicado al Bayern Múnich. Les saluda Sofía y les traigo las últimas noticias del día relacionadas con el FC Bayern. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, dejarnos su me gusta, sus comentarios y compartirnos con todos sus amigos. Comencemos este vídeo hablando acerca del comunicado emitido el día de hoy por parte del Bayern Múnich y Cater Airways donde nos hacen saber la finalización de la cooperación que había entre ambas entidades. Parte del comunicado dice lo siguiente. El FC Bayern Múnich y Cater Airways han trabajado juntos desde 2018 con mucho éxito. Durante este periodo, el FC Bayern ha ganado la Champions League y Cater Airways ha recibido el título de mejor aerolínea del mundo. Ambas partes han estado unidas por un entendimiento común de la calidad y ambas partes unen a las personas. El contrato entre el FC Bayern y Cater Airways finaliza de mutuo acuerdo tras cinco apasionantes años juntos. Las conexiones que el FC Bayern ha podido forjar con sus seguidores en el mundo árabe a través de Cater Airways se mantendrán. Ambos socios han promovido activamente el intercambio entre culturas. El objetivo del FC Bayern y Cater Airways siempre ha sido conectar a la gente a través del fútbol, incluido el fútbol femenino. Los intercambios abiertos y de confianza han creado amistades que continuarán. Luego de esta ruptura de contrato con la empresa qatarí, según Sport1, el Bayern es optimista de que puede encontrar un nuevo patrocinador de manga que pague tanto como Cater Airways, 25 millones de euros por año. Las conversaciones ya están en marcha con patrocinadores potenciales. En otras noticias, tenemos que Jamal Musiala ha sido nominado al premio Golden Ball. Musiala está en la lista de candidatos al prestigioso premio Golden Ball, que se concede al mejor jugador sub-21 de Europa de la temporada pasada. Hasta ahora, la lista del diario deportivo italiano Tutto Sport sigue siendo de 100 jugadores, número que se irá adelgazando mensualmente hasta mediados de octubre. Votarán 40 periodistas de revistas de fútbol de toda Europa. Si lo deseas, puedes apoyar a Musiala con tu voto en la votación de los aficionados. El enlace lo podrás encontrar en el primer comentario de este video. También tenemos que ya se han publicado las fechas y los horarios para disputar la Día Pipocao 2023 a 2024. El partido de primera ronda de la DFB-Pocal del Bayern contra el Preussen Munster tendría lugar el martes, 26 de septiembre a las 20.45 set. Esperamos con ansias el inicio de este torneo, el cual el club bávaro no gana desde la temporada 2019 a 2020. Y hablando acerca del mercado de fichajes, según el periodista Fabricio Romano, el Bayern Munich ha llegado a un acuerdo verbal total con Kim Minhae en términos personales con un contrato de 5 años. El jugador surcoreano ha aceptado la propuesta de contrato según confirman fuentes del club. El contrato sería válido hasta 2028. El próximo paso para el Bayern en esta operación será pagar la cláusula de rescisión del jugador cuyo valor ronda actualmente los 60 millones de euros. ¿Qué opinas acerca de la llegada de Kim Minhae al Bayern Munich? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y ya para finalizar este video, les informamos que la selección de Alemania ha quedado eliminada de la Eurocopa Sub-21 que se está llevando a cabo actualmente en Georgia y Rumanía. El cuadro teutón se enfrentó a su similar de Inglaterra cayendo derrotada 2-0, por lo cual queda última del grupo C con solamente un punto conseguido en este certamen y acumulando un fracaso más para el fútbol alemán de selecciones de los últimos años. Y hasta aquí llegamos con las noticias del Bayern Munich del día. Esperamos que este resumen haya sido de tu agrado y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para estar al tanto de todo lo relacionado con el Bayern Munich. Será hasta un nuevo video. Mía sean mía.